Con todo el acompañamiento que hemos recibido, así que gracias por la larga, así nos ha sido muy fumado. Queremos sobre todo destacar la confianza y agradecer también especialmente esos 800.000 votos que representaban un voto de apoyo, de cariño y de confianza plena de ciudadanos y ciudadanos en el proyecto sumado. Queremos darles las gracias y decirles que ese voto va a ir para trabajar en ese proyecto de futuro de la Europa que ellas y ellos necesitan. Sin lugar a dudas, también dar las gracias a mis compañeros y compañeras de la criatura que se han dejado la piel y han estado cada día en placas y calles.